En donde quiera están las decoraciones de los extraterrestres Los típicos extraterrestres verdes Está cerrado ya Como venía diciendo, esto pasó En el año 1947 Vine de este lado del museo Aquí tienen un mural de viento Es de una mano humana con la mano de un alienígena Está cerrado, no voy a entrar al museo porque está cerrado Las clásicas calcomanías La verdad Most epic adventure Y aquí está el museo Ah, ya está cerrado Ah, ya está cerrado Abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde Está todo cerrado Por favor Recuerden la distancia social mientras se espera en la línea máscara requerida Aquí tenemos una extraterrestre asomándose Y en fin Voy a seguir adelante No, 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 no Lleva muy rápido Ahí está un platillo volador Vale No, no, esto es todo Las luces decorativas de navidad Me gustaría una pizza Me gustaría una pizza Se me antoja una pizza hawaiana, un corazón Todas las tiendas ya están cerradas Todo, 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 ¿qué pasa? Todavía no son ni las 7 de la noche Más decoraciones Una tienda vacía que puede ser otra tienda que habla sobre extraterrestres Yo creo que es todo Aquí está la peluquería Aquí está la peluquería Aquí está la peluquería Aquí está la peluquería No, pues no hay nadie Más que otra persona en bicicleta Subiéndole al transporte público No Voy a ver esta estatua de Un vaquero Con arreando su ganado Aquí me voy a detener un ratito A este vaquero le falta el sombrero Y a mí me falta Yo tengo el sombrero Pero a mí me falta el caballo Y el ganado Qué cosas ¿Cómo se llama esta estatua? Está dirigida a John Simpson Vivió, nació en 1824 Y falleció en 1884 Aquí tenemos un toro Longhorn Y el señor John Simpson Oh, no, ahí tiene el sombrero Wow Nada más que de aquel lado no Se podía Ver Con la toma de la luna Impresionante Que fueron bajando un platillo volador Bueno Bueno, nada más tengo el sombrero Todavía me falta el caballo El El ganado Las botas Está haciendo frío Nos vamos a ir a hacer altos ¡Ay, es así! se supone que hay un festival que toma que trata del tema de los extraterrestres ahí está UFO Festival Roswell, New Mexico Roswell Visitor Center pero ya todo está cerrado pues este es el atractivo turístico sit for yourself una familia de extraterrestres hasta el yo pensé que hasta Firulais era un extraterrestre es todo yo me voy está haciendo frío no me traje los guantes se me están congelando las manos aquí me voy a parar a esperar mi turno el tráfico huele a comida huele a comida es hora de cenar como el viento viene del norte el restaurante puede estar lejecísimo no sé pero no yo me quiero regresar listo ahí está el aparato volador no identificado que es un drone ya se fue ahí va el drone el señor se me queda viendo bien enojado como qué onda si se alcanza a ver las luces del drone hasta allá está son esas luces que que están poniendo rojo esas que están palpadeando ahí alguien está volando un drone lo que espero aquí voy a hacerle zoom a la cámara ahí está esa luz verde es la del drone es mi turno de cruzar la calle hemos llegado a un aparato de artillería hola el edificio de gobierno de la ciudad de Roswell no va a chocar con la maceta y ahí está el drone entiendo por qué está por qué está esta decoración aquí si ni siquiera hay mar ok ok está dedicada para la dedicaron en febrero 24 1968 oh para todos aquellos que estuvieron en la marina de los estados unidos que son originarios de nuevo mexico está la dedicatoria este árbol de parece que es un cedro blanco está impresionante nada más que ver el grosor del del tronco y ahí está el edificio de gobierno de la ciudad de Roswell ya me voy porque ahí dicen no escribo no bicycle rail ya me voy antes de meterme en problemas bueno nada más hay un letrero yo supongo que es para los escalones nada más y aquí mismo regresé al cañón de artillería y aquí mismo ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí voy a dejar de grabar nada más. Llega una tienda que... Todo está cerrado. Es madera. Ahí dejaron la base original del tronco. Tenemos una adolescente extraterrestre que el artista hasta las uñas le pintó. Le pintó los labios. Su moñito. Su bufanda. Las uñas de los dedos pintadas. Y aquel señor extraterrestre que tiene un besito. Ya está haciendo frío. Voy a guardar esta pluma de recuerdo. Está aquí tirada. Va a ser de una paloma. ¡Wow! Una máquina de escribir. Aquí tenemos un extraterrestre. Aquí voy a terminar el video. Uno del coronavirus. Vine a ver si ese ventilador era antiguo pero no. Entonces, de 8 a 5 de la tarde cierran el negocio. No. Yo creo que así es en todos lados. A las 5 de la tarde ya está todo cerrado. Yo creo que hay miedo a los... Hay un señor barriendo pero... No más. Es todo. Es todo. Hay. ¡Suscríbete! Esa es el único negocio que abrió. Ahora mismo? Sí. Muy bien. ¡Guau! Bueno. Se terminó. El único extraterrestre reconocido en las caricaturas de Navidad, el Grinch con Firulais. ¡Gracias!